Las vacaciones de Semana Santa y Spring Break están prácticamente a la vuelta de la esquina, fechas que son sumamente esperadas por comerciantes de la localidad. Después del cese a las actividades por dos años a causa de la pandemia, considera que es una buena oportunidad para aumentar sus ventas. Derivado de la actividad que hemos tenido durante este año, pues estamos considerando que esta próxima temporada de Semana Santa, que se empata también con la temporada de Spring Breakers en Estados Unidos, por el hecho de que los estudiantes de universidades y preparatorias salen de vacaciones y acostumbran salir a algún destino turístico a celebrar los días de azueto. Los municipios más visitados en estas vacaciones son Tijuana y Playas de Rosarito. Son parte de los destinos preferidos, ¿por qué? Por la distancia corta que hay, porque el gasto es menor a lo que pudieran gastar en algún otro destino turístico, que sus costos son muy altos, de ahí que... Comparte ante las cámaras y micrófonos de CNR en qué porcentaje esperan elevar sus ventas. Estamos considerando tener una posible recuperación económica en esta temporada de Semana Santa, entre un 35% y un 40% derivado de lo que te comento. Informo para CNR Televisión, Luis González.